Sí, digamos esto ya los trabajadores lo venían planteando porque tienen, digamos, una tarea mucho mayor en todos los aspectos, en las cajas, en la reposición, en el depósito, todo indica porque el tema cambiario con el Uruguay hace que, bueno, por lo menos las bocas de Carrefour que hay en la provincia, que es Guayaguayú, bueno, Paraná, Guayaguayú, Colón y Concordia, estén más estas que están, digamos, lindando con el Uruguay, en donde, bueno, es muy fácil que lleguen aquí y obviamente el consumo se ha hecho mucho mayor, están las expectativas de ganancias, están muy por encima de lo que ellos tienen estimado, están casi un 150, 200% por encima y, bueno, la intención es que los trabajadores también puedan tener algún plus de incentivo, ¿no es cierto?, en esto, más allá de que ellos reciben los aumentos paritarios, pero hoy están planteando por la situación, digamos, que tiene la empresa que es muy mejorada en este momento, que pueda haber algún incentivo, así que, bueno, lo están tratando para ir a charlarlo a nivel nacional, ¿no es cierto?, que es donde se decían las cuestiones.